documentales universales sin límites se complacen presentar las cataratas es el tema que quiero tratarte hoy las cataratas suena bien pero no no se trata de un grupo de cascadas situadas en el río definitivamente una catarata es una nubosidad que dificulta la visión se trata de una opacidad que se presenta en el cristalino del ojo que es una lente natural que tenemos que muchos de nosotros padecemos y que tienden a desembocar lamentablemente en la pérdida de la visión uy pero por qué tan ugly si así como lo escuchas pero nadie quiere hablar de este tema es importante ocuparlo de buscar algunas formas naturales o tecnológicas para mejorar nuestra visión por esta razón debemos realizar lo que esté a nuestro alcance para cuidar nuestros ojos teniendo en cuenta que la prevención y la detención temprana son las mejores formas de evitar que las enfermedades visuales causen daños irreversibles pues bien empecemos como bien sabemos dentro de los ojos tenemos un lente natural totalmente cristalino que se encarga de doblar los rayos de luz que ingresan en el ojo para ayudarnos a enfocar los objetos a distintas distancias el cristalino deberá estar transparente como un cristal al igual que la lente de una cámara esta lente colocada dentro del globo ocular tiene la tarea de enfocar en la retina la luz se trata de un envejecimiento ocular y como tal todos llegaremos a padecerla si te gusta la idea de gozar de tu salud dale me gusta este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal documentales universales sin límites en este vídeo te explicaremos con detalles sobre este problema que toda la población va a padecer en algún momento sin embargo la buena noticia es que no hay motivo de alarma porque con los avances tecnológicos la mayoría de las personas pueden recuperar su visión además quiero compartir mi experiencia de cómo eliminé las cataratas por si puede servir de ayuda así que abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal míralo hasta el final porque es importante que conozca esta información hay un hecho aterrador la organización mundial de la salud estima que la catarata afecta a 18 millones de personas en el mundo de esta cifra la mayoría de los que superan los 70 años tienen ceguera total y permanecen en la oscuridad por el resto de su vida por favor dime en los comentarios qué edad tienes y si has presentado algunos de los síntomas antes mencionados estaremos encantados de conocer tu respuesta te preguntas cuáles son las causas de las cataratas en los ojos el envejecimiento es la causa más común de las cataratas esto se debe a cambios normales en el ojo que se producen después de los 40 años a partir de esa edad las proteínas normales del cristalino comienzan a desintegrarse esto hace que el cristalino gradualmente se vuelva opaco existen factores aparte de la edad que pueden anticipar la aparición de cataratas los golpes en la cabeza en los ojos el calor intenso son factores que pueden lesionar el cristalino dando lugar a una catarata traumática la luz ultravioleta es un gran problema y hay varias enfermedades en el ojo humano que se deben a la luz ultravioleta del sol sabes que nadie se salva todas las personas de este mundo tarde o temprano desarrollarán cataratas porque todos estamos expuestos al sol y todos envejecemos la ingesta de medicamentos esteroides es otro de los factores para la aparición de este padecimiento ocular hoy en día uno de los riesgos que ha aumentado los casos de cataratas es la diabetes la diabetes ha hecho que las cataratas se manifiesten en gente más joven tenemos pacientes de 30 a 35 años con esta afección debido a un descontrol de su metabolismo existen condiciones que también propician la aparición de cataratas como son el tabaquismo el consumo excesivo de alcohol tener antecedentes familiares con cataratas el uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos haber sido intervenido quirúrgicamente por otro problema ocular podríamos prevenir las cataratas resulta un poco difícil de prevenirlas pero lo que sí podemos es tomar algunas medidas para retrasarlas entre ellas la protección solar con lentes de sol y en caso de padecer diabetes mantener un control adecuado de la enfermedad quien está en riesgo de desarrollar catarata tener determinados problemas médicos tener parientes hermanos hermanas u otros familiares con cataratas haber tenido una lección ocular una cirugía de ojos haber pasado mucho tiempo bajo el sol sin gafas que le protejan los ojos de los rayos ultravioletas si usted tiene alguno de estos factores de riesgo programe una cita con su oftalmólogo antes de continuar quiero decirte que existe una excelente oportunidad de cambiar la vida de millones de personas un 80 por ciento de las causas de discapacidad visual son curables pero no todos tenemos esta información así que te invito a compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares porque estamos seguros que esta información puede ayudar a muchos su oftalmólogo con microscopio especial examinará de cerca la córnea de los ojos con unas gotas dilatar a su ojo para que las pupilas se abran así el médico puede ver claramente la parte posterior del ojo que debo hacer entonces si me han diagnosticado cataratas si te ocurre igual que a mí hagas un examen de ojos cada año si es mayor de 65 años de edad o cada dos años si es menor proteja sus ojos de la luz usando gafas de sol que bloqueen los rayos por lo menos un 99 por ciento y si usted fuma deje de fumar este hábito no sólo dañas tus pulmones sino que también es un factor de riesgo para desarrollar cataratas y diabetes utilice luces más brillantes para la lectura y otras actividades limite el manejo nocturno de automóvil toda vez que comienza a ver a los obtengas problemas de deslumbramiento seguir una dieta rica en vitamina c vitamina y ciertas sustancias denominadas carotenoides que están presentes en algunos vegetales de hojas verdes oscuro como las espinacas y las coles rizadas cuando sus actividades regulares se vuelvan difíciles de realizar considere una cirugía de catarata no use gotas u otros tratamientos para los ojos que se anuncian como eliminadores de cataratas ya que no existe prueba alguna de que las cataratas puedan disolverse con gotas para los ojos si los síntomas de catarata no le molestan demasiado no hace falta removerla quizás sólo necesite una nueva receta de anteojos para ver mejor en mi caso consideré la cirugía de las cataratas porque mi trabajo depende de las computadoras y esas cataratas me impedían realizarlo adecuadamente cambiar mi anteojos me ayudó un poco pero no lo suficiente las cataratas de mis ojos habían progresado al punto de que no pasé la prueba de la vista para renovar mi licencia para conducir estaba claro la única manera de eliminar una catarata es por medio de la cirugía así que no me vengas con poesía mi oftalmólogo me dijo que la cirugía de cataratas es simple y que se realiza entre 20 a 30 minutos durante la cirugía de catarata me trajeron el cristalino nublado natural y me colocaron un cristalino transparente artificial después de esta cirugía de catarata me retiré a la casa con un parche en el ojo al otro día me quitaron el parche y me revisaron el ojo entonces exclamé guau y así es que se ve que es sorpresa ahora estoy mirando con una visión 2020 el próximo mes decidí hacer la cirugía en el otro qué emoción estoy mirando la vida a colores ya no uso lentes y volví de nuevo con mis hábitos de lecturas bien amigos gracias por visitarnos si te ha gustado este contenido déjanos un me gusta y compartes con todos tus amigos y familiares para que ellos también se enteren no te olvides suscribirte a tu canal documentales universales sin límites soy richi hernández